Con las lluvias, las carreteras se vuelven más peligrosas por diversos elementos. Es por eso que la Policía de Tránsito hace un llamado de atención para que los conductores tomen en cuenta la revisión del vehículo y manejar con mucha precaución. Son elementos fundamentales para evitar algún accidente en ruta. El asfalto o la vía de rodamiento se pone más peligrosa a la hora de que está húmeda por el asunto del aceite, del barro que hay en las carreteras y aunado a eso, posiblemente algunos vehículos que ya las llantas están en muy mal estado. Eso va a contribuir a que a la hora del frenado no sea el adecuado. Y es que el estado del vehículo también juega un papel trascendente. La revisión de frenos tiene que ser constante. Entonces necesitamos que, como consejo, que hagan revisión de eso, de que revisen bien las llantas, los frenos y tengan precaución a la hora de estar lloviendo o estar llovizando, tener el debido cuidado. Además también de lo que son las escobillas, que eso es un factor muy importante. Cuando está en muy mal estado, no limpia bien la superficie de parabrisas y eso a veces nos causa problemas con observar la vía. Cuando llueve, es importante encender las luces. Mismo caso, si tiene que pasar por alguna zona montañosa, como es el caso del Cerro de la Muerte o el Alto de San Juan en la zona sur. Además, la colocación de los dispositivos de seguridad en el caso de tener algún desperfecto mecánico. Sí, correcto. Es fundamental para que los otros usuarios que utilizan la vía que vienen y puedan observar lo que en ese laxo de clima un poco adverso, lo que estamos hablando, neblina o mucha lluvia, puedan observar que viene otro vehículo adelante o si están varados o estacionados, señalizar bien, poner las señales de emergencia para avisar a los restos conductores. Guardar una distancia prudencial es otro aspecto que vale la pena recordar a los conductores para evitar algún accidente durante la época lluviosa.